De un macho, reproductor, ya adulto. Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Luis Aguilar, ingeniero sobotecnista. Me acompaña el estudiante Kevin Bermúdez, estudiante de sobotecnia, cuarto año. En este pequeño video le voy a demostrar y enseñar cómo sexar, en el caso del cobayo, cuy o conejillo de la India. En este caso son cobayitos estetados de 21 días, pero podemos identificarle sexaje. En este caso abrimos la jaula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso podemos observar la diferencia de ambos adultos. La una hembra acá, podemos observarla y el macho a simple vista se ven sus testículos, como sobresalen a los lados y si presionamos sobresale la parte del escroto o el pene. Esto ha sido todo por hoy, espero te haya gustado el sexado de cobayo, cuyo conejillo de la India. Espero te suscribas a tu canal Raza Agropecuaria.